El mundo está lleno de bacterias. De la evolución son la cosa más exitosa, pues sobreviven en contextos brutales, en aguas calientes y ácidas, en desechos radioactivos, en lo más hondo del mar y la tierra y hasta en el espacio exterior. Y los humanos, que también tenemos lo nuestro, hemos salido con algunos inventos para evitar que estos sobrepobladores acaben con nosotros. Cosas tan sencillas como lavarse las manos con agua y jabón, pero también inventamos los antibióticos. Y por ahí vamos dándoles la pelea. Aunque entre lo más especial de la raza humana se encuentran unos genios que practican el arte de la automedicación. Y con eso están logrando que las bacterias se vuelvan resistentes a los antibióticos. En palabras de la Organización Mundial de la Salud, es hoy una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. Así de dramática es la cosa. Entonces, entendamos cómo ese estúpido comportamiento de tomar antibióticos hasta para la gripa, que dicho sea de paso no es causada por una bacteria sino por un virus, entonces no estás haciendo un carajo. Entendamos, decía, ¿por qué el uso responsable de antibióticos es una traición a la humanidad? Las bacterias son microorganismos diminutos con muchas formas, tan pequeñas que en un gramo de tierra puede haber por ahí unos 40 millones de ellas. Por supuesto, no todas las bacterias son malas, de hecho las necesitamos en nuestro cuerpo para vivir. Tanto así que tenemos más bacterias que células, sobre todo en la piel y en el tracto digestivo. El sistema inmunológico se encarga de mantenerlas a raya y trabajando para nosotros, pero hay ciertas bacterias que causan enfermedades serias como lepra, neumonía, gonorrea o fiebre escarlata. Los antibióticos u archienemigos son sustancias tóxicas para las bacterias pero que no nos afectan, aunque a veces sí. El punto está en que es necesario lograr una concentración adecuada de antibiótico, ni tanto que destruya las bacterias que necesitamos, ni tampoco que vuelva a las malas bacterias super saiyajin nivel dios o, como realmente se les dice, superbacterias. Es decir, para tomar un antibiótico y no estar haciendo una estupidez hay que saber cuál es el antibiótico que se necesita y cuál es la dosis necesaria. Pero, ¿cómo hacen las bacterias para volverse superbacterias? Por selección natural a una velocidad sorprendente, es como el clásico cuento darwiniano, sobreviven las bacterias con mutaciones que les permiten resistir el antibiótico. El problema es que, por ejemplo, cierto tipo de bacterias en condiciones adecuadas pueden llegar a generar una población igual en número a todos los humanos que habitamos la Tierra en tan solo 16 horas. Es decir, tienen muchas posibilidades de toparse con mutaciones que les sirven para resistir el antibiótico y es por eso que es fundamental administrar el medicamento de manera adecuada. Ahora bien, el problema no es solo de la automedicación, también es culpa de los ganaderos que le dan antibióticos a las vacas para que engorden o del uso en cultivos o incluso, más triste aún, es culpa de médicos y veterinarios que a veces recetan antibióticos innecesariamente. De nuevo, en palabras de la OMS, si no se toman medidas urgentes, muchas infecciones comunes y lesiones menores volverán a ser mortales. Es como si en medio de una guerra le estuviéramos mostrando al enemigo nuestra arma secreta. Magic Markers es una empresa que realiza videos explicativos, también por encargo. Si están interesados en que nos ayudemos a explicar algo con un video como este, pues búsquenos en nuestra página web, magicmarkers.tv. Ahora, si nos quieren apoyar, no necesariamente contratándonos, se vale darle like a este video, compartirlo, suscribirse al canal y sobre todo estamos muy agradecidos con la gente que nos apoya en Patreon. Un saludo para Nicolás Arteaga, Álvaro José Sanabria Castañeda, Manuel MB, Alba Riascos y Carlos García Rojas. A ellos, muchísimas gracias y al que se quiera unir a esa lista, pues, bienvenido. patreon.com slash magicmarkers